Bueno, todo están hablando referente a este tema del Pastor John y la Pastora Emma. Antes de que la Pastora cumpliese un mes de fallecida, se casó el Pastor John. Tuvo la oportunidad de conocerlo a los dos, Pastor John y a la Pastora Emma, allá en el Perú, hace más de cinco años. Estuve predicando en su iglesia a Tremenda Mujer de Dios. Yo quiero que usted mire esto, que Dios le reveló a ella antes de fallecer. Miren esto y al final voy a dar mi opinión. Pastor, no estamos tratando de criticar, voy a dar mi opinión. Miren el video completo, por favor. Me desperté y me asomé a la ventana y había ya una pequeña cola ahí. Estaban en fila las hermanos esperando. Hasta había niños y me sorprendí. Y dije, Señor, mira con qué hambre viene tu pueblo a buscar tu rostro. Era las siete de la mañana. Y yo todavía con frío, asomándome ahí, todo acurrucado de frío a la ventana. Pero ahí había ya guerreras, hasta niños, esperando que terminaran de limpiar para que ingresen y le adoren a Dios. Y le decía, Señor, regresé a mi camita y estaba ahí tratando de abrigarme. Y le hablaba a papá, le decía, Señor, con cuántas necesidades vienen y tienen ese hambre. Y yo de aquí me cuesta bajar por miedo al frío. Y me quedé dormido, hermano. Me quedé dormida. Estuve hablando, adorando ahí. Me quedé dormida. Y en el sueño. Estoy en la sierra. Pero es como si fuera el monte. Esa plataforma del ayuno. Esa multitud que había. Había gente ayunando en ese lugar. Y yo y mi esposo estamos casi al último en la subidita, sentados, como en una piedra. Pero había ya el espacio, se había llenado. Ya no había espacio. Pero cuando yo me di cuenta y volteo atrás, había casi cuatro o cinco filas de varones vestidos, así como para la construcción. Tenían unas chaquetas anaranjadas y tenían unos pantalones plomos, bien uniformados. Todos estaban en fila. Nadie estaba ni torcido, ni haciendo hora, nada. Sino todos estaban así, bien alineados. Y entonces, cuando yo volteo y veo eso y le digo a mi esposo, yo le digo, mira esta gente. Pero han llegado tarde. Ahora esperarán otro turno para que puedan ingresar y orar. Pero son trabajadores. Supuestamente esos trabajadores habían ido a trabajar, pero como era día de ayuno, el jefe les había autorizado que ese día debían ayunar. Y era por eso que toda esa gente estaba ahí. Y entonces me acerco a mi esposo y le digo, yo a su oído le susurro y le digo, imagínate si no le hubiéramos hecho caso a la voz de Dios. No le hubiéramos obedecido. Pero todo esto, lo que estamos viendo, toda esta multitud, no veríamos. Le habla al oído. Y entonces mi esposo me sonríe. Y de pronto me doy cuenta que hay una mujer, entre esos varones que estaba en la fila, que era como que su de la cintura, hermanos, era como que se hubiera roto, pero la cabeza lo tenía, o sea, la cara para atrás. No sé si me explico. La cara, su cara estaba así para atrás, pero de la cintura para arriba, como que lo hubieran girado. Y esa mujer estaba así, como arrodillada, pero su cara atrás. Y yo me quedé pensando, dije, ¿qué? ¿Estoy viendo mal o bien? Es una mujer que está arrodillada, pero de la cintura para arriba. ¡Bolteada! ¿Qué es esto? Yo pensé que estuve viendo mal, pero no. Y me quedé sorprendida y en ese momento levanté mi mano y dije, en el nombre de Jesús, ese espíritu que lo ha torcido, ¡sal fuera! Y esa mujer empezó a retorcerse, empezó a retorcerse, retorcerse, pero se reía, se reía y se retorcía. Y mi esposo seguía sentado, porque él estaba ahí orando con esa multitud que estaban adelante, arrodillados. Yo me levanté y empecé a acercarme a esa mujer. Le empecé a hablar y le dije, ¿tú crees que Dios te puede sanar? Le digo. Tan solamente dime, ¿tú crees? Cuando yo me asomé, así retirándome del lado de mi esposo, yo me doy cuenta que no estaba con una falda, sino yo estaba con un buzo, esos buzos chicles que lo llamamos de lana. Y entonces, cuando yo trato de caminar y le empiezo a hablar a esa mujer, ¿tú crees? ¿tienes fe? Y esa mujer me mira y me dice, sí, yo también creo. Entonces, si tú y yo creemos en un Dios que te puede liberar y sanar, vas a recibir. Pero me di cuenta eso, hermano, que no tenía mi falda. Y entonces dije, ¿pero cómo estaba yo sentada así? ¿Cómo que no me di cuenta que no tenía una falda? Miren, la Biblia no establece de pronto una fecha después que quede viudo y dice, bueno, tiene que durar tanto. Pero en mi opinión, yo creo que tenía que haber un respeto hacia la pastora. Creo yo que había que tener un poco de paciencia. A veces dicen, pero es que tú no estás en los pantalones de él. Quiero decirle, pastor, no estamos en crítica. Simplemente le estoy aclarando algo a muchas personas que quizá no entienden. Otros dicen que está bien. En mi caso, yo lo veo muy mal. No tengo peor en la lengua. Usted sabe que yo hablo muy claro. Está muy mal. Tenía que esperar porque entonces no vamos al tiempo y decimos, ven acá, ya venía hablando con ella, ya venía hablando con ella donde la pastora estaba viva. Entonces, bíblicamente, vuelvo y repito, no hay un tiempo, no hay una fecha que uno diga, bueno, en tanto tiempo, pero por respeto a su misma hija, por respeto a la familia de su esposa, por respeto a la congregación, por respeto al ministerio que usted tiene. Usted tenía que sentarse. Usted tenía que aguantarse. Y si iba a hacer eso, echarse para un lado y decir que otro tome el mando de la iglesia en que sea por dos o tres años. Pero no lo ha hecho así. Usted mismo ha provocado todo esto que está pasando. Todo lo quiere estar tirando y hablando y diciendo. Donde quiere como cubrir. Y el que cubre su falta no operará. Usted quiere como cubrir y hacer creer como que todo está bien. No, todo no está bien. Esa es mi opinión. Ya está casado, pueblo. Está casado. Ya por más que de pronto se quiera hacer o decir, ya él tomó su decisión. Y está casado delante de los hombres y delante de Dios. Sigue el pastor. Analice. Siente su momento. Trate de no... Está dando tanto pantallazo. Que yo sé que a usted le gusta mucho eso. Pero no está dando tanto. Y Dios me lo bendiga. Dios le guarde. Y esperemos que usted recapacite. Bendiciones. Y saludos a la familia de la pastora Emma. ¡Gracias! Más.